La palabra de Dios y buscar Efesios capítulo 5 por favor En un momento vamos a leer el versículo 23 Y después leeremos otros versículos Hoy deseo hablarles acerca de la autoridad del reino en el hogar Y literalmente del liderazgo en el hogar Algunos de nosotros estamos desilusionados con nuestros hogares Alguien dijo que la diferencia entre el noviazgo y el matrimonio Es la diferencia entre las fotos en el catálogo de semillas y lo que germina Quizás necesitamos aprender un poco más acerca de cómo cultivar un matrimonio Por favor mire el versículo 23 Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo y el Cristo es su salvador El marido debe ser cabeza en el hogar Estudiamos la serie la autoridad del reino Y hemos enseñado que usted no puede funcionar en ninguna área Ni en la iglesia Ni fuera de la iglesia Si usted no cree en la autoridad y no entiende La autoridad está por todas partes Está en las leyes de tráfico Escuché de un hombre que viajaba en el vehículo de un amigo Y iban a gran velocidad Llegaron a un semáforo La luz estaba en rojo Y el amigo se brincó la luz Y le dijo Ten cuidado Nos vas a matar Y él le contestó No te preocupes Tengo un hermano que es estupendo conductor Él nunca se detiene Cuando los semáforos están en rojo Nunca Después llegaron a otro semáforo Que estaba en verde Y el chofer del automóvil pegó un frenazo Entonces le dijo Hombre estás loco Está en verde Sí lo sé Pero mi hermano podría venir por la otra vía Se lo imagina Se puede imaginar Cómo sería la vida sin las leyes comunes y corrientes Que Dios ha puesto en la sociedad Hemos estado enseñando un principio estas últimas semanas Que Dios quiere darnos autoridad del reino Que Dios no nos creó para ser esclavos del mundo La carne y el diablo Pero existe un gran principio Dios no da autoridad a los de espíritu rebelde Y el principio es Nunca podemos estar sobre esas cosas que Dios quiere que estén bajo nosotros Hasta que estemos bajo esas cosas que Dios ha puesto sobre nosotros Necesitamos entenderlo Ese es el principio clave en la autoridad del reino Me permite decirle cuál es el problema de hoy El problema está en la familia Y pondré el dedo en la llaga El problema principalmente Son los esposos Alguien dijo El problema en los Estados Unidos es el fracaso En el cargo más alto del país Ese cargo que es el marido y el padre Ese es el problema Queremos culpar a otros Pero el problema es que no hemos entendido Las responsabilidades Y la autoridad del reino En el hogar Padres y esposos Estoy tan contento que los cumplidores de promesas Vendrán esta semana Necesitamos ver como hombres Como maridos Como padres Nuestras responsabilidades No nuestros derechos Hay tres responsabilidades principales Que tratan con el liderazgo en el hogar Y quiero decirle al esposo Que si usted no ejerce la autoridad del reino Que Dios le ha dado Su hogar no va a ser Un maravilloso hogar Ni su matrimonio Será un magnífico matrimonio Quiero decirle a nuestras damas Dios asignó la responsabilidad en el hogar Si no entiende su lugar apropiado Usted va a perderse una bendición Permítame decirle Cuáles son estas tres grandes responsabilidades Que el marido tiene al hablar Acerca de la autoridad del reino Y el liderazgo en el hogar La primera responsabilidad Que el esposo tiene Es esta Él es responsable Del liderazgo Servidor He escogido poner juntas estas palabras Liderazgo Servidor Estas palabras no se excluyen Van juntas Cuando la Biblia dice Dice que el marido es cabeza del hogar No significa Que el es el dictador Dice que Él es La cabeza Por consiguiente Eso no significa Que es un sargento mandón Que usa la Biblia como garrote Para pegarle a su esposa En la cabeza Él es El responsable ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo Correcto El marido es cabeza de la esposa Como Cristo es cabeza de la iglesia Bien quiero que piense acerca de Jesús Que es cabeza de la iglesia Es decir Él es el señor soberano de la iglesia Él es su señor Quiero hacer una pregunta Lo ha obligado Jesucristo alguna vez A hacer algo Nunca Ni una sola vez Ni una sola vez Más sin embargo Jesús es la cabeza de la iglesia Y es señor de mi vida Y si conozco mi corazón Moriría por Jesucristo Aún así Él No es El dictador de la iglesia Él es la cabeza de la iglesia Y esto es lo que un marido Necesita ser Verá El liderazgo Significa llevar la responsabilidad Si usted como marido Dice ser cabeza Del hogar Su esposa Quien debe ser sumisa Escuche Tiene todo el derecho De esperar que usted Supla todas las necesidades Que ella como esposa Tiene en el hogar No significa que ella sea una carga Sino que usted es responsable Por suplir sus necesidades Así como el señor Jesucristo Es responsable de suplirlas De la iglesia Oímos hablar tanto De la cadena de mando No es principalmente Una cadena de mando Es una línea de responsabilidad Ser cabeza de una corporación Como algunos lo son Significa que usted es responsable Por esa corporación Aquí está un versículo clave Un versículo clave Anótelo al margen Primera de Corintios 11 Versículo 3 Escúchelo Pero quiero que sepáis Que Cristo es la cabeza De todo varón Y el varón es la cabeza De la mujer Y Dios es la cabeza De Cristo Ningún hombre puede ser La cabeza del hogar Hasta que esté bajo El liderazgo de Cristo Si no desea someterse A Jesús ¿Qué derecho tiene Y qué expectativa tiene De tener la unción Y el poder de Dios Para ser el marido Que Dios quiere que sea? Aquí tenemos El segundo punto De responsabilidad Lo primero Liderazgo Servidor Liderazgo Servidor Bien El segundo punto es Amor Sacrificial No dije solo amor Dije amor Sacrificial No dije solo liderazgo Dije liderazgo Servidor ¿Qué es el amor Sacrificial? Bien ¿Cómo debe amar A su esposa? Note El versículo 25 Maridos Amad A vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Eso no es Simplemente amor Sino amor Sacrificial ¿Cómo debo Amar a Joyce? Debo amar a Joyce Como Jesús Amó la iglesia Y él murió Por la iglesia ¿Qué tipo de amor Es el amor Sacrificial? Primero es amor Apasionado Es amor apasionado Cuando hablo de pasión No habla acerca De pasión sexual Esa es una parte Del matrimonio Pero estoy hablando De algo mucho más Profundo que eso Hablo de la emoción Y compromiso Que sale de Lo más profundo De su ser Usted debe amar Sacrificadamente Es decir Nada Nada Es demasiado valioso Para mí Que no pueda dejar Por mi esposa Excepto mi relación Con Dios Nada Soy el pastor De esta iglesia He sido pastor De esta iglesia Por más de 25 años Pero no tendría Que pensarlo Si tuviera que dejar A esta iglesia Agua Joyce Ustedes pueden conseguir Otro pastor Yo soy su Marido Ella Es Es el amor Más Grande De mi vida Aparte del Señor Jesús Jesús Se entregó a sí mismo Por ella Que le debe Un hombre A su esposa Amor apasionado Pero no solo Amor apasionado Sino también Amor purificador Mire por favor El versículo 26 En adelante Para santificarla Habiéndola purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese Santa Y sin mancha Jesús ama La iglesia Con un amor apasionado Y con un amor purificador Y como debe amar Un hombre A su esposa Cuál es su responsabilidad Así como Cristo es Pastor Sacerdote Profeta De la iglesia El marido Debe ser profeta Sacerdote Y pastor De su esposa Verá El debe interceder Por ella El debe enseñarle Guiarla Protegerla Espiritualmente Sabe algo Muy interesante De la Biblia La Biblia Dice que si una mujer Va a la iglesia Y tiene algunas preguntas Inquietudes Acerca de la Biblia Que no entiende Sabe lo que dice La Biblia Que debe hacer Ella debe ir A su casa Y preguntarle A su marido Que significa Permítame leerlo Anótalo al margen Primera de Corintios 14 Versículo 35 Y si quieren aprender algo Pregunten en casa A sus maridos Porque es indecoroso Que una mujer Hable en la congregación No significa Que no pueden articular Un sonido Ni significa Que no pueden cantar En el culto Ni significa Que no pueden orar Pero lo que está Diciendo es que Dios ha puesto La autoridad Masculina en la iglesia Y Dios ha puesto La autoridad Masculina en el hogar Esto no significa Que el hombre Es el pequeño Dios Mas le diré Lo que significa Significa que un hombre Debe decir como José Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Porque Dios dice Que vaya a preguntarle A su marido Que pasaría hoy Si las mujeres Fueran a preguntarles A sus maridos Cariño Que significa esto Dime esto otro Enséñame aquello Él tendría que aprender ¿Verdad? Imagínese la carga Que se le quitaría A la consejería Pastoral Es decir Imagínese Cuantas dificultades Se resolverían Verá señora Dios quiere trabajar En su marido Y cuando usted va A otra persona A buscar sus respuestas O cuando intenta Darle las respuestas A él Dios le dice Muévete Muévete Estás en mi línea De fuego Estoy trabajando En él Estoy trabajando En él Él es el que debe Tener el liderazgo En el hogar Él lleva la responsabilidad Él debe amarla Apasionadamente Debe amarla Purificadoramente Mi asignación De parte de Dios Es hacer de yo Y es una creyente Más radiante Así como Jesús Está purificando La iglesia El cuarto tipo De amor El amor sacrificial Es un amor proveedor Por favor Mire el versículo 29 De Efesios 5 Porque nadie aborreció Jamás a su propia carne Sino que la sustenta Eso significa Que la alimenta Y la cuida Significa calentar Con el calor del cuerpo Es decir Él quiere proveer Sus necesidades Emocionales Físicas Y espirituales Siempre Es un amor proveedor Cuando usted tiene hambre Quiere comer Cuando tiene frío Quiere algo Con que abrigarse Usted debe amar A su esposa Como ama Su propio cuerpo Porque ella Es una parte De usted Si es sabio Se cuidará A sí mismo Al cuidar De su esposa El hombre casado Que no suple Las necesidades De su esposa Está cometiendo Suicidio espiritual Y matrimonial Usted debe proveer Para sus necesidades Emocionales ¿Cómo se les provee? Usted necesita Constantemente Alabarla Constantemente Admirarla ¿Sabe por qué Tenemos hoy Tantas mujeres En la fuerza laboral? Algunas tienen Que trabajar Conmueve mi corazón Mis oraciones Están con ellas Pero ¿Sabe por qué No se olvide? Usted necesita ser sabio Acerca de sus rasgos Físicos Es decir Necesita decirle Cosas bonitas Lo más que pueda Necesita encontrar Esas características Que adornan Que adornan un espíritu Afable y apacible Que Dios dice La hacen Radiantemente bella Y alábela Por eso Gracias cariño Por tu paciencia Gracias por tus Fieles oraciones Por la manera Que amas A nuestros niños Como mantienes Y embelleces Nuestro hogar Agradezcale por cosas Que están bajo su control Y anímela Supla sus necesidades Emocionales Supla sus necesidades Espirituales Para eso Es que Dios Lo ha puesto allí A veces Es difícil saber De qué están Ellas hablando Porque las mujeres Son Criaturas emocionales Usted tiene que escuchar Para deducir Lo que dicen Ella transmite Emocionalmente Y usted recibe Lógicamente Usted está en problemas No deduzca Lo que ella está diciendo Sino lo que ella quiere decir Esto lo hace un detective Su trabajo es traducir Para los hombres Cumplidores de promesas Escuchen unos minutos Escuchen lo que les voy a compartir Les voy a ayudar A entender mejor A las mujeres En un 200% 200 por cero Es aún cero No traten de entenderlas Amelas Amelas Su amor Debe ser un amor proveedor Ahora aquí está El último punto ¿Qué significa responsabilidad? ¿Qué significa el liderazgo? ¿Qué quiere decir la Biblia En Efesios 5 Versículo 23 Cuando dice Que el marido Es cabeza de la mujer Así como Cristo Cabeza de la iglesia Significa Liderazgo Servidor Significa Significa un amor sacrificial Significa una lealtad Incondicional Una lealtad Incondicional Por favor leamos los versículos del 30 y 33 Porque somos miembros de su cuerpo De su carne Y de sus huesos Y está hablando de la iglesia en Cristo Verá Ese es el por qué la mujer fue creada del costado de Adán Porque nos enseña que ella es un miembro de nuestro cuerpo Así como la iglesia nació del costado perforado de Cristo La mujer fue creada del costado perforado del hombre Y la Biblia dice Por esto Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Grande es este misterio Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia Por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer Como a sí mismo Y la mujer respete a su marido Por esto Dejará el hombre a su padre y a su madre Se unirá A su mujer Una Lealtad Incondicional Ahora Si usted es cabeza de su esposa Como Cristo es cabeza de la iglesia Permítame hacerle una pregunta ¿Está listo? ¿Cuándo va el Señor Jesús a dejar su iglesia? ¿Cuándo va Jesús a abandonar a su iglesia? Nunca lo hará ¿Amén? ¿Qué ha dicho Jesús? Él dijo Nunca Te Desampararé Ni te dejaré Hoy Tenemos a hombres Que ante el altar matrimonial Hacen un convenio No un contrato Un convenio Y luego Luego lo rompen Que Dios les tenga misericordia No abandone a su esposa Amela Como Cristo Amó A la iglesia El marido es cabeza De la esposa Liderazgo servidor Amor Amor Sacrificial Una Lealtad Incondicional Cuando empezamos a vivir así Y los hombres se someten a la autoridad sobre ellos Podrán tener la autoridad que Dios ha puesto bajo ellos Y las esposas podrán someterse a un hombre que está dispuesto a morir por ellas Y lo muestran en la forma en que vive Y los hogares serán lo que Dios desea Una vez más Amigos Todo este capítulo Efesios capítulo 5 Escuche Efesios Capítulo 5 Y 6 Estos capítulos entran en el contexto que nos dice Que debemos estar llenos del Espíritu La única forma que usted puede ser ese tipo de marido La única manera en que yo puedo ser ese tipo de marido Es estando lleno del Espíritu No tengo lo que se requiere No tengo lo que se requiere Ni usted tampoco Pero le diré esto Que cuando yo entrego mi corazón a Jesucristo Y me reino a Él El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Entra en mí Y me da el Espíritu de Jesús Para que yo pueda amarme a Jesús Amigo, deseo hacerle una pregunta de mi corazón A su corazón Tan sinceramente como puedo hacerlo ¿Es usted salvo? No le pregunto si es católico, bautista, metodista O de otra denominación Lo que digo es Que usted necesita saber Sin lugar a dudas Que se ha arrepentido de sus pecados Y recibido a Cristo Como su Salvador personal Le imploro Le imploro que lo haga ahora Ore así, Señor Jesús Entre en mi corazón Perdona mis pecados Sálvame Señor Jesús Ore de corazón Ore con fe Y Él les salvará